Cualquiera que ha criado o cuidado a niños en el rango de edades de los príncipes reales, George VII, Charlotte V y Louis II, sabe lo complicado que es lograr que se comporten. A fin de cuentas se debe recordar que los niños son niños y no pueden comportarse y ser perfectos todo el tiempo, como si fuera pequeños adultos. Siendo parte de la familia real, deben esforzarse en comportarse lo más posible, pero solo pueden lograrlo por cierto tiempo. No obstante, con todo lo dicho, la habilidad de Kate de lograr que sus hijos se comporten sorprendentemente bien en la mayoría de los casos por un tiempo muy prolongado es increíble. ¿Cómo lo hace la princesa de Gales? Bueno, se ha revelado a través de The Sun que Kate tiene un lenguaje secreto con sus hijos. Las palabras secretas que le indican a sus hijos que deben comportarse con simplemente hay que tomar un descanso. Cuando Kate dice esto en público o en privado, sus hijos saben que deben tomarse unos minutos para hacer alguna actividad tranquila como leer o un acertijo. La doctora Rebecca Sheket le dijo a The Sun, es muy difícil para cualquier padre ser padre en público. Agregó que Kate también tiene habilidades de comunicación física con sus hijos. Parece que hace un contacto cálido al tocar la cabeza, lo cual es una conexión agradable. Se baja su nivel para hablar con ellos, pero los deja ser niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!